La vocera de la Policía Nacional en esta ciudad, Xiomara Arias, formuló el llamado al presunto autor de la muerte del comerciante Juan Francisco Luna Martínez, oriundo de Las Guaranas, a que se entregue por la vía estime conveniente. Martínez murió a un hecho ocurrido ayer en la Avenida Libertad de esta ciudad. Así es, le hacemos un llamado al joven Alfredi Ureña Calderón, allá el chino, 18 años, este reside en la calle 8 del sector San Martín de esta ciudad. Esta persona que en la tarde de ayer le ocasionó heridas de bala a Juan Francisco Luna Martínez, alia el chinino, quien residía en el municipio de Las Guaranas, exhortándole a esta persona, Alfredi Ureña Calderón, alia el chino, que se entregue para así evitar enfrentamientos con la policía. Hasta el momento, según las investigaciones, esta persona fue como mediador, acompañado de otro aquí en varios días, le habían sustraído una motocicleta y esta persona le había entregado un dinero al hoyo exiso para que a las personas que le sustrajeron la motocicleta le volvieran atrás esa motocicleta. Parece que este joven no había llevado el dinero completo, como esto, la persona a quien le ocasionó la herida, el joven Alfredi, no le había llevado el dinero completo y esto le ocasionó las heridas que presenta el hoyo exiso. NTN, Joanny Paulino.